Por aquí me acaban de entregar un J5 que se ha mojado, J5 Prime y bueno como saben esto no se le puede quitar la tapa para extraer la batería y esto es de los más grandes inconvenientes de estos teléfonos que tienen la batería interna ahí el teléfono está prendido, la persona lo mojó, se le mojó y lo secó, lo puso a secar no sé cómo, creo que con un secador de cabello y lo encendió y ahora se le ha ido la imagen, entonces esto hay que hacer un procedimiento rápido ahí el teléfono está encendido, ahí se escucha que están llegando los mensajes y llamadas pero se le ha ido la imagen, entonces rápidamente voy a hacer un desarmado de J5 Prime uno de los problemas más grandes que tienen estos teléfonos con batería interna es que el cliente muchas veces no le puede extraer la batería y el teléfono se ha mojado y lo prendieron, bueno como no se puede apagar la verdad ahorita ahí no está dando imagen, se le ha ido la imagen y si escuchan un pajarito por ahí, es el teléfono que le están llegando las notificaciones, los mensajes, ese pajarito que acaban de escuchar es el teléfono aquí lo tengo en la plancha de calor a 103 grados, 102 grados, 104 para empezar a despegar el display ya que este teléfono no tiene tornillos aquí en la parte de atrás los tornillos están totalmente, la totalidad de los tornillos están debajo de la pantalla entonces es muy fácil desarmarlo cuando ustedes vean por ahí videos de cambio de display de estos modelos de J7 Prime, J5 Prime de todos estos teléfonos que se desarman por la pantalla es muy fácil ver como se desarma cuando el display está roto pero es complicado y delicado desarmarlo cuando el display está completo o sea el display está funcionando, aquí se le ha ido la imagen al display no sabemos si se dañó, pero hay que tener precaución porque puede ser solo mantenimiento y la posibilidad de que vuelva a dar imagen al display es de un 50-50 así es que bueno aquí les tengo este video y vamos a hacer el procedimiento de desarmado aquí esto está caliente voy a sacarlo aquí rapidito voy a apoyar un poquito porque está caliente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 todo y bueno la humedad aquí creo que va a tocar reemplazar el display y bueno vamos a ver si le muestro si el display les voy a mostrar si el display enciende o no vuelve a encender o no les vuelvo a mostrar sino hasta aquí dejamos este vídeo ya saben si les gustó el vídeo suscriban se darle like voy a estar limpiando todo esto por humedad con alcohol isopropílico a dejarla descansar un rato reposar que se seque como en la plancha para que seque bien y luego volvemos a armar a ver qué sucede si todo sale bien les estaré mostrando si no amigos hasta aquí el vídeo muy bien amigos y después de haber dejado reposar un poco después de haber limpiado con alcohol isopropílico y dejarlo aquí en calor por un rato voy a proceder a armar y probar a ver qué sucedió si el display no está funcionando o si definitivamente el display se ha dañado así que vamos a empezar el armado y 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 bueno vamos a ver qué sucede ya está un poquito caliente vamos a ver si enciende el teléfono y ahí encendió señores ahí vibró aquí el display nos está dando luz pero no nos está mandando más así que bueno aquí tengo que más noticias para el cliente toca reemplazar el display y puedo estar haciendo pruebas cuando le instale el display nuevo bueno voy a estar mostrando voy a estar haciendo otro vídeo de esto que sería la continuación de este vídeo y bueno amigos no siendo más nos vemos en un próximo vídeo de el cementerio del portátil nos vemos y